Saludos a todo nuestro estado portuguesa. Hoy lunes 31 de julio, el sistema integrado de gestión de riesgo en su constante monitoreo bajo las instrucciones de nuestro gobernador primitivo sedeño. Hacemos seguimiento al reporte meteorológico para las próximas horas, la cual tenemos el desplazamiento de la onda tropical número 24, la misma ya en el centro del país, en desarrollo, la cual en su interacción con la zona de convergencia intertropical, generando abundante nubosidad en gran parte del territorio nacional. El estado portuguesa, con abundante nubosidad en los diversos municipios, para la hora, el cuerpo de bomberos y protección civil, haciendo los recorridos pertinentes a los principales ríos quebradas del estado portuguesa para determinar algunas afectaciones que pudiese tener la crecida de las mismas. Sin embargo, hasta el momento, nos mantenemos en el recorrido constante para generar toda información preventiva al estado portugueso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!